Nicaragua y Colombia fueron los países que el Comité de Postulación de la Ciudad de la Punta visitó en las últimas horas con el objetivo de promocionar y captar los votos necesarios para conseguir la sede de los Panamericanos del 2019. La delegación puntana estuvo representada por la Ministro de Deportes, Adelaida Muñiz, el Intendente de la Punta, Darío Rosascuri y el Secretario General del Comité Olímpico Argentino, Mario Mozia. Tanto en Managua, la capital nicaragüense, como en Bogotá, la capital colombiana, la disertación se basó en una serie de videos donde se expusieron las principales cualidades y beneficios de un sólido proyecto que sorprendió a los presentes por su contundencia. La seguridad financiera, un juego ecológico y sustentable donde el 90% de los deportes se realizarán dentro de la Villa Olímpica, fueron los puntos altos de la presentación. Mañana será el turno de promocionar la punta en el Distrito Federal de México. La elección de la sede de los 18º Juegos Panamericanos será el 11 de octubre en Toronto, Canadá. La elección de la sede de los 18º Juegos Panamericanos